Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, universitarios que nos acompañen el día de hoy, bienvenidos. Quienes nos ven en las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mi coordinador de bancada, vengo a esta tribuna, pues primero que nada felicitar este exhorto hecho por mi compañera Laura Beristain y a fijar la postura de la fracción parlamentaria del Partido Verde en cuanto a este exhorto, en el cual se explica claramente, desde que leyó aquí nuestro compañero diputado el propio exhorto, que el ordenamiento ecológico de solidaridad, bueno en general, cualquier programa de ordenamiento ecológico, no es primero que nada tan sencillo cambiarlo, o sea, no es cosa de una reunión, no es cosa de la decisión solamente de un ayuntamiento. Quiero hacer énfasis de la importancia que tienen esos instrumentos los programas de ordenamiento ecológico locales y en particular los de nuestro Estado, en el cual contamos por supuesto, como ya todos saben, con importantes zonas de conservación ecológica. Antes que nada, un POEL tiene el objetivo de normar ambientalmente un territorio, eso a todos nos queda claro. Existen cuatro modalidades de programas de ordenamiento ecológico, el general, el marino, el regional y el local. En el caso de Quintana Roo tenemos los cuatro, que la jerarquía no solamente es del territorio que abarca, sino del orden de gobierno. Tenemos un ordenamiento a nivel federal, desde luego, que ese es el principio por el cual este POEL de solidaridad, pues legalmente no es posible cambiarse toda vez que habría que cambiarlo desde el orden federal. Por otro lado, pues la formulación, la expedición, la ejecución y evaluación es competencia del municipio, efectivamente, en el caso de los programas de ordenamiento ecológico locales. Pero, cuando el área a ordenar incluye dentro de cualquiera de sus unidades de gestión ambiental un área natural protegida, que obviamente es de competencia federal, ésta deberá participar también en la formulación, o sea, la federación, y para aprobar el instrumento. Un POEL regula los usos de suelo, como bien acaba de mencionar mi compañera, con unidades de gestión ambiental cuando se encuentran fuera de los centros de población y establece criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración, aprovechamiento, en mayúsculas, sustentable de los recursos naturales. Los programas de desarrollo urbano deben de tomar en cuenta los lineamientos, porque por lo que estoy entendiendo aquí se quieren modificar dos instrumentos, un programa de ordenamiento ecológico y un programa de desarrollo urbano. Sin embargo, por llamar en lenguaje coloquial, los programas de desarrollo urbano vienen siendo los hijos chiquitos de los POELs. Entonces, para poder cambiar un PDU, primero es que se tiene que cambiar el ordenamiento ecológico, el cual tiene que estar alineado al ordenamiento federal. Entonces, pues, bueno, para bien de este caso en particular no es tan sencillo. Sin embargo, con la atribución que el municipio tuviera, y el comité se creó, si no estoy mal, en 2014, se volvió a instalar, perdón, este comité incluye a los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, pues, este llamado, porque sabemos perfectamente que es un proceso largo, que incluye la formulación, la expedición, la ejecución y la evaluación. De hecho, ahorita estamos en fase de evaluar el POEL vigente. Entonces, más que modificarlo, es un llamado a que en este proceso en donde hay participación ciudadana y consultas públicas, no porque lo digo yo, sino porque así lo establece la ley, un atento llamado a los colegios de biólogos del Estado, a asociaciones civiles, amigos de Ciancán, Salvemos Manglar, Tajamar, al CEMDA, que siempre ha estado tan pendiente de todas estas cosas, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a las universidades, por supuesto, expertos en la materia y a todos los quintanarroenses que nos preocupa que este Estado no siga explotando los recursos, maravillosos recursos naturales con los que contamos. Entonces, como siempre he dicho, cuando es el tema de medio ambiente, pues sí, puede que todavía tengamos áreas de desarrollo en el Estado, pero tienen que cuidarse, tienen que ser desarrollos que sean sustentables y que yo creo una modificación que sí la ley la prevé en un POEL, pues jamás sea para que un área que el día de hoy es de conservación la pasemos a explotación, a desarrollo del tipo que sea, muchísimo menos cuando esta actividad que es minería, explotación de material, pues va totalmente en contra de los criterios ecológicos actuales de esa UGA. Entonces, yo creo que sería muy incongruente. Pero qué bueno que la gente se entere que esto está, pues planeándose, por decirlo de una forma, pues para que estén muy atentos, para que este exhorto, porque finalmente nuestra facultad como Congreso, pues quede en un exhorto, nos ayude no solamente a que el ayuntamiento de este municipio tome cartas en el asunto, sino a que la ciudadanía y los quintanarroenses en general estén pendientes, porque somos y son, sobre todo los que acabo de decir, que son los involucrados en el proceso quienes finalmente deciden si procede o no procede una modificación al POEL. Entonces, espero que estén conscientes de esto, que apoyen la causa y que por supuesto Laura, pues en lo personal, yo como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, pues cuentas con mi total apoyo y con el de la bancada verde general. Es cuanto.